Música Los Santos Mafia Latina en primera persona Los Santos Mafia Latina Oh yeah En Nooktown Si yo tengo un dedito, dedito, dedito Ah no me alcancé a hacer el dedito Me alcancé diablos Es que si me hice muy rápido Bueno no importa Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Y empezamos Primera persona Parkour Parkour Oh my god Eh, no No, no Es parkour Muna mensa Oh my god No veo bien Maldita sea Ah, le cambié las configuraciones A ver Debo recordar Yo recuerdo que en este mapa Me lo sabía en primera persona El Jorge, ¿dónde anda? Ay LOL Si Voy a recordar como se juega Voy a recordar como se juega este mapa Campero, un campero Eh, un campero, un campero ¿Dónde? Eh, eh, mato a Jorge No mataste tú Maldita sea A ver Camperros 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 What the fuck What the fuck Era yo Pero no sé cómo te maté Eh, loca No, le cambié lo del Ragdoll Pensa a Toroki Oh my god Me dejaron los dos Qué racha Vaya, parece que puedo cambiar mejor De 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 mira en primera persona Ah, me alcanzó Ah, me mataste tú, bro Sí, qué campero Qué campero De las sofas Eh, what the fuck Eh, no, no Salte de ahí, mona No me van a matar No, espera Espera, espera No me matan Y este tenemos Unos en frente Luego la relata Sucerano sin querer Mi Dios, bro A Jorge también Oh my god A los tres Oh my god A los cuatro De hecho, sí Porque te dejaron Te dejaron débil, bro Eh, campero El campero ¿Dónde anda? Campero, campero El campero El campero Y no te alcanzó a matar Ah, me lo bajas Viste El campero El campero Se le dio a los camperos Camperos Ah, no, manches Me caigo Me caigo, loco Me caigo otra vez Ah, no Atar por Eh, que la viera Usted, loco Mira Le pide, le pide En la calle Se nos movió Maldita sea Mi suerte Y todo porque Me responen Esta cochinada Eh, creo que se me esconde Loco Creo que se me esconde Oh, diablos Están los dos ahí Maldita sea Ah, es que en primera persona Uy, dos Yo sí, pero Cuando se me acomodaba Bien la mira Porque después Lo que está sacando Es que si no puedes Correr aquí Eh, campero 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 Eh, loco No puede ser Se me fue la mira libre Pero está apuntando Hace el tiempo Bájenlo Bájenlo El campero Bájenlo El campero Y ya Adiós camperos No, loco Casi, pero no Oh my god Vamos, vamos, vamos Eh, se me esconde El Jorge, loco Ah, es que fue Por Chris Con razón Hazle el campero A ver Mr. Camper ¿Dónde andas? Ah, ya vi ¿Dónde andas? Andas acá, ¿verdad? Mr. Camper ¿Dónde andas? Eh, what the fuck Estoy haciendo parkour Mona idiota ¿Por qué hace parkour? Ey, mona What the fuck Dos veces haciendo parkour Esta loca Hay aquí Hay otro Recarga Recarga Mil Sí, ya sé Se trauman Eh, alguien está en el techo Pero no sé quién es Eh, alguien está ahí Eh, eres tú, bro ¿Estás afuera del mapa? What the fuck ¿Qué? No, no, no Rueda Adiós, bro Lol Con R3 Te maté, bro Te maté con el R3 En primera persona Oh my god Frank, the first person Shooter Killer Eh, loco ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Uh Adiós Uh, en cuanto salen Oh my god Daño doble por mi cabeza Oh my god Me estoy hinchando aquí A ver, Mr. Camper Adrian Campercuro 11 A ver, donde está Mr. Camping Aquí está Uy, sí te di de lejos Uy, al Jorge también Dios mío Estoy aquí la reviento En primera persona Cuando me acomodo La maldita cámara Eh, Jorge No seas campero, loco Eh, Adrian, mira Campero No, no se puede Que está forzado No, sería confuso Si se pudiera quitar De hecho Campero Campero Mira, mira este loco No se muere, eh Mira, me mataste Por hasta que me matara Al otro Maldita sea un suelo Eh, loco Estoy ahora de campero Yo, no puede ser Mira, me van a matar Por esto Quiete, quiete, mona Dispara Listo Mil años para recargar Mil años para Adiós, bro Adiós, bro Adiós, bro ¿Qué? No está el otro No está el otro No está el otro Eh, se me entraba Uy, bro Y fue asistida, eh Oh my god No, aquí está El, el LOL Red Chef A los tres, no manches Ay, Jessy, me asustaste ¿Sí? A ver, necesito un chaleco Antibalas Y No te alcanzé a matar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Camper Ahí está el Adrián Hablando de camper Ah, es cierto Oh my god No están Eh, Mr. Camper Adrián Camper 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 No, me van a matar Por estar ahí Nada más Haciéndole caso Al camper Sí Lo sabía Ah, manches Es que Es concierto Mira, otra escena Vaya, esta fea Dios mío Ah, me los ganan Camper Así les digo ya Los camperos Camperos Adiós, bro Adiós Adiós Tú también Adiós, bro Y no te alcanzé A ver Sí te di Sí te di Y no te alcanzé A matar What the fuck What the fuck No te moriste Ah, bien estaba Campando Estaba de frente Bueno, estaba Al descubrir Muerte, Jorge Ok, baja asistida No, no fue asistida Si miento con Tommy Ya sé Adiós, Adrián Adiós, Adrián Y baja asistida Adiós, bro Baja por venganza Ahí está, Jorge Ah, no manches El Jorge me cansa A matar Ahora estoy campeando Yo, loco No, me caigo Me caigo Me caigo Bájate, mona Mira, pero a mí Se bajará loca Si te alocas, mona No te bajes por ahí Oh, no ¿Qué? Ah, maldita sea ¿Qué pasó, bro? Maté a Jorge ¿Qué pasó, bro? ¿Qué se yo, qué? Eh, campero, campero El burro hablando de orejas Y valió Oh, se me fue la mira ¿Eh? Jorge, campero, Jorge, campero, Jorge, campero Quiero hacer bajas Antes de que se acabe El tiempo Eh, what the fuck Están por acá Quiero hacer Al menos una baja No, no alcanzé A hacer una baja Me la ganaron Oh, my God Tardé un poquito En agarrar el ritmo Pero bueno Vaya, vaya, vaya Interesante partido No entiendo Me costó un poquito Me costó un poquito Más los trabajos Las pasadas Que se llevaba la mona Haciendo parkour Y creo que le Le quito la cámara A Ractol Mira Para el hit 36, 36, 35 Bueno, like Más los trabajos